En la japonesa, no sé dónde estás Sé por qué te alejas, por qué me haces mal Si no buscas nada, nada va a pasar Vas de madrugada, todos duermen acá Despiértame antes de irte Despídete, no sé si vuelva otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, reina japonesa Dejas la ciudad, sé por qué te alejas Porque te hago mal, ya no busco a nadie No sé dónde estás No sé si no busco a nadie No sé si no busco a nadie No sé si no busco a nadie